De los correitos viejitos y bonitos como a Pante Estos eran tus amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio que robaron guanacebil Ellos traían los caballos, un oscuro y un jovero Y los oscuro trae más ropa y en el jovero el dinero También traían maquinaria y muy buenas baterías Para esclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo amarillo es mi color Yo he robado trenes grandes y máquinas de vapor Yo he robado trenes grandes y máquinas de vapor Más de la venta Más de la venta Santo niñito, le agarraron a José, en la escura del mercado, lo atraron y se les fue. Era por sus oraciones, que en tu madre le rezaba. Era por su buena suerte, que a José no le tocaba.